Si le rascan, un poquito, ni siquiera mucho, la proclama o el pronunciamiento o la condena de los diputados de Europa sale de aquí. Tiene que ver con Claudio, con Aguilar Camín, con Krause, con los mismos de aquí. Tienen una acción desplegada, los del bloque conservador. Porque creen que con eso ya van a lograr sus propósitos. Se les olvida de que ya hay una nueva realidad. Y repito, no se pueden poner vino nuevo en botellas viejas. Ya no, eso no funciona. Los internacionalistas, ¿no? Ahora que respondimos, qué barbaridad, qué falta de diplomacia. ¿Y dónde quedó la urbanidad política?